En estos momentos para nosotros, y porque el gran Diego se lo merece, debemos de hablar de todo lo que él nos entregó. Nos entregó en vida, estos 30 años de carrera. Bienvenidos a Aquí, pues. En América Hoy hicieron un pequeño homenaje a Diego Berti por su sensible fallecimiento y mostraron las últimas imágenes que registraron del reconocido actor. Aquí tenemos imágenes de ese viernes, en los cuales nos engalanó con su presencia y sentimos todos que fue un placer tenerlo. Su última aparición en televisión, ¿quién lo diría? Tras esta semblanza en vivo, Etel Pozo no pudo evitar conmoverse y explicar el por qué no abrazó más al ahora fallecido actor. Ya sé, ya me acordé. Ha sido de príncipe. Con mi mamá se han prestado. ¿Pudo ser tu padrastro? Pudo, ya lo dije. Por eso, hijita. No, no podía ser mi padrastro. Ahora que lo veo, hubiera abrazado más. Y quería decir un comentario. Por el COVID, puedes creer que veo las imágenes y por supuesto por el COVID lo abrazo, pero no se puede, no se sabe. Uno no sabe y así apapachar. Entonces me acerco, pero imagínate. No, ahora hubiera querido. Previo a ello se mostraron estas imágenes que corresponden al último 22 de julio y muestran al talentoso artista contento y radiante, cuando nadie iba a imaginar su trágico final. Luego de ver este clip, la hija de Gise recordó dicho momento con Diego y reveló esto. Imagínate, me hizo una broma, que de él yo puedo recibir cualquier broma porque no tendría nada que decir. Vino de ese ánimo, muy bonachón, a hacernos bromas, con todo esto de que quisieron algún momento emparejarlo con mi mamá. Si bien esta fue la última aparición de Diego Berti en televisión, su última entrevista la concedió a Verónica Linares para su blog virtual. ¿Qué dijo el también cantante sobre sus inicios en la actuación? Yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque empecé con Catone y ahí pasé a ensayo con Ricardo Blumi, con Lucho Peirano y después pasé a trabajar con Roberto Ángeles, Pancho Lombardi. Palabras que quedarán para la posteridad. Cabe recordar que muchos artistas nacionales revelaron sentirse apenados por la muerte del talentoso actor, entre ellos Paul Martán, con quien compartió varias telenovelas exitosas. Prendí el celular aterrizando y me encuentro con muchos whatsapps que me decían, no te has enterado, ya viste, qué pena y no sabía qué pasaba. Y cuando leí realmente que pasó esto contigo, todavía no termino de procesarlo. Creo que es un poco difícil y complicado porque es una noticia tan inesperada que a uno lo puede. ¿Y tú? ¿Recuerdas a Diego Berti en su faceta como actor? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.